y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 al lado, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, muy bien y cruzamos el lado, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, cruzo 2 veces, 2 y 2, 2 y 2, 2 y 2, básico y 1, 2, 3, 5, 6, 7, preparo a girar, 1, 2, 3, 5, 6, 7, muy bien chicos, probamos con la música, vale me giraré, así me podéis ver como hago otra y dos al lado y cruzo dos doble básico, uno y quiro a la derecha al lado cruzo Doble Giro Bien, una vez más yo voy mirando como hacéis Dos, tres, cuatro, uno y dos Segundo Al lado Cruzo Trope Y básico Giro Cambio, brazo, suelta, brazo Al lado, arriba Respira, respira Hombros Básico Una más Al lado Crústate adelante Uno Dos Tres Cuatro Romántico Giro Romántico Giro Un Tres Otro Tres 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 Gracias por ver el video.